Industriales de los polígonos reclaman la obra que les permita contar con energía eléctrica acorde a la demanda y en función del compromiso que figura en el contrato con el municipio. La municipalidad no pudo hacer la inversión, se había comprometido en el gobierno de Luis Chin con Corral a hacer la obra, se licitó una parte de la obra y quedó inconclusa. Este nuevo gobierno provincial tampoco quiere asumir el desafío de hacer esa obra, que no es muy grande, una obra que en su momento, según los costos que nos pasó la gente de la EPE, era de 150 millones, pero no lo están haciendo. ¿Cuántos empresarios están en esta situación? Nosotros somos, hay 19 empresas radicadas, son 26 los lotes vendidos, hay otras que no pueden abrir ni empezar porque no le dan la luz de obra ya. La EPE nos dijo que no habilita más nada. La situación es por momentos muy complicada por todos los trastornos que genera para las empresas, los costos y el tiempo que no pueden trabajar por la falta de energía. El tema de no tener la infraestructura para suministrar la empresa y transformar media tensión a baja tensión, nos llevó a hacer inversiones adicionales a lo que hacen otras empresas porque eso exige comprar celda de transformación, que son muy caras, transformadores y todo el cableado por nuestra cuenta. Eso nos llevó, aparte, cada compra que se hace la EPE lo debe aprobar, por lo cual tiene sus tiempos también. En definitiva, llevó dos años de que estuvo el galpón construido con la máquina en forma parada, totalmente. Luego que conseguimos con mucho esfuerzo, y la EPE colaboró, o sea, colaboró en la parte humana. El tema pasa por lo económico-financiero del Estado, que realmente no brinda el apoyo necesario a las industrias. Es increíble y debe ser algo, un fenómeno mundial, que haya un parque industrial de una ciudad que va a tener 450 años y no tiene un parque industrial con toda la infraestructura. No podemos hacer más nada, o sea, acá no tienen acorralado, invertimos y no podemos, no podemos, vivimos con el corazón en la boca que no se rompa, que no se rompa una máquina todos los días. Uno con las diferencias de potencia te hacen salir de las máquinas de línea, de producción, las computadoras se rompen, o sea, es una sensación, una situación muy fea y de la bronca, porque nosotros la EPE aumentó un 200% el costo fijo en un año y medio. Entonces no es que nos regalan la luz, la estamos apagando y la verdad es muy caro el servicio. Al estar final de línea, la tensión se modifica constantemente, se nos rompen las máquinas, ni siquiera podemos poner luces de LED porque se queman constantemente, no duran nada. Tenemos que tener luces más resistentes, con sobrecosto del costo de energía. Y bueno, estamos padeciendo y vemos que la provincia y la municipalidad se ponen de acuerdo y nos solucionan este inconveniente. Gracias.